Música Hola amigos, mi nombre es Nicole Márquez y nos encontramos aquí de paseo en el municipio de Lajas en un lugar donde me han recomendado mucho y es la Reserva Natural de la Parguera exactamente en la Playa Rosada en donde el municipio se ha encargado de hacer su propia piscina natural dentro del mar aquí también podemos encontrar gaseos para realizar nuestras actividades o cumpleaños y disfrutar en familia como tanto a nosotros nos gusta ahora vamos a conocer la estrella de este reportaje la piscina natural en la Playa Rosada nada mejor que arrancar con la familia un sábado o domingo hacia una buena playa que garantice entretenimiento para todos por eso en esta ocasión cogimos rumbo al oeste y nos dirigimos hacia uno de nuestros destinos favoritos Lajas allí bien cerquita de la Parguera llegamos a la Playita Rosada este rinconcito es uno muy hermoso y donde tanto los grandes como los pequeños siempre encuentran algo divertido que hacer ubicada en un área de Reserva esta belleza puertorriqueña cuenta con gasevos, baños, duchas, seguridad áreas recreativas para los niños y lo que más les gusta a todos una piscina natural dentro del mar esta es un rectángulo dentro de un paseo tablado con escaleras y espacios alrededor que facilitan el entrar y salir del agua en cualquier momento Nicole Márquez y nuestro staff de producción se encargaron de crear el siguiente reportaje donde usted conocerá si no la conocía otra playa más que puede visitar cuando se vaya de paseo adelante y aquí nos encontramos con Walter Lirrizarri y Robinson Rivera portavoces del comité 2020 de la Playita Rosada esto está estupendo yo la estoy pasando brutal pero quiero saber y que tú me cuentes el por qué el nombre por qué la Playita Rosada el nombre inicialmente pues tengo tres versiones que darle yo hace muchos años atrás era administrado una terraza que había aquí era administrado por una familia bastante poderosa de la Parguera que eran de apellido rosado esa es una de las versiones otra de las versiones es que en la parte posterior a la montaña había un área de un salistrán donde el sol extraía lo que era el agua y se condensaba ahí para producir entonces lo que era la sal una vez había mal tiempo el agua salía de allí y el agua se mantenía en rosada aquí mucha gente conoce esto como playa rosada pero quedan tan impestados cuando llegan aquí que dicen wow esto es un paraíso paraíso escondido yo le añadí algo más para mí esto es playa rosada es paraíso escondido Walter ahora cuéntame sobre las facilidades con que contamos cómo hacer nuestras reservaciones en facilidades tenemos esta preciosa piscina natural que cuando la cámara capta vean las familias que vienen todos los días siete días a la semana atendidos por estos voluntarios si ustedes quieren venir separar un gaseo para actividades familiares llaman y se para el gaseo esto es un paraíso y hay seguridad que es lo importante están tanto los vigilantes de recursos naturales la policía municipal y la policía estatal que siempre se da la vuelta todo niño debe de venir pues con un adulto ¿verdad? aquí hay aproximadamente sobre cuatro pies y medio lo puede tapar y eso es reposar el padre cuando deja bañar el niño aquí porque tenemos en el área aquí en la orilla una playita para niños más pequeños pues muchas gracias yo quiero felicitarlos por su labor ¿verdad? y hay que invitar a la gente a que vengan y conozcan este paraíso escondido que hay muchos que no saben de que esto existe ¿verdad? y aquí es fácil llegar entra hasta la palguera la primera entrada a mano izquierda sigue la carretera derecha después del club náutico al final y llega a esta playa rosada así que esperamos que el público nos respalde nos ayude a cuidar este tesoro porque es para disfrutar de ello pues los invitamos a que vengan el próximo fin de semana y vengan y disfruten en familia en la piscina natural aquí en la playa rosada mi nombre es Nicole Márquez y recuerden nos vamos de paseo el próximo paseo te espera aquí